La pregunta del día. ¿Cómo califica usted el manejo que autoridades han dado a peste porcina detectada en el país? Esa es la pregunta del día. ¿Cómo califica usted el manejo que autoridades han dado a peste porcina detectada en el país? Nuestro número de contacto a través del WhatsApp es 829-451-3381. Saludar a tanta gente que ayer nos dio su opinión y le gusta el programa y no se lo pierde. Buenos días, mi compañero Yeryan Lentigua. Buenos días, Francis. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo. A través de Telenor Canal 10 y a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y el Instagram. Aquí estamos y como siempre recordarle a la gente que nos ve. Como lo que dice el Quijote de la Mancha, que nada, verdad, como el tiempo, que es el mejor descubridor de todas las cosas y que nada más justo que la muerte, que visita por igual a las pequeñas chozas de los pobres como a las altas torres de los ricos. Así es, definitivamente. Mire. Así que como dicen, como decían en el campo, tiempo al tiempo. Bueno, ahí está. Pues fíjate, tengo compartir contigo y con los amables televidentes el siguiente tema. Bueno, caramba, qué bueno que tenemos refuerzo. Nuestro compañero Fulvio que se integre. La información fue ofrecida por la peste porcina africana. La información fue ofrecida en rueda de prensa realizada en La Vega por la Comisión Oficial para la Erradicación de la Enfermedad, la cual encabeza el ministro de Agricultura, Limbe Cruz. La Comisión Oficial para el Control y Erradicación del Brote de la Peste Porcina Africana informó el miércoles la puesta en acción de un plan contra la enfermedad que afecta a los cerdos. Asimismo, se declaró en sesión permanente para implementar nuevas medidas por el virus registrado en puercos de 11 provincias de la República Dominicana. Bueno, ahí ya tenemos hoy el cómo analizar este proceso, pero vamos a darle la bienvenida a Fulvio Ureña. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Francis, gracias Geryan. Donde quiera esté el doctor Amado y Carolina también. Un saludo grande desde aquí de mañana, siempre me es grato estar con ustedes. Gracias a Telenor, gracias también a De Mañana, que nos permite compartir todo el acontecer mundial, local e internacional y también tratar algunos temas de interés como este, Francis, que es un tema de mucho interés el caso de la peste porcina africana. Definitivamente. Geryan. Miren, con relación a esto, el gobierno ha anunciado, bueno, en principio, hay una situacióncita ahí que se estuvo denunciando ayer y es sobre que el ministro de Agricultura no dio la información a tiempo, es decir, como que hubo una especie de de ausencia o de de ocultamiento de la realidad de lo que estaba pasando. Es decir, que no lo sabía más hace tiempo. Es lo que se dice, es una denuncia. Esto es una denuncia, no es algo confirmado. Y por qué normalmente pasa esto, en caso de que así fuese, porque lamentablemente nosotros somos un país presidencialista, donde todos los ministros con quien quieren quedar bien no es con el pueblo, sino con los presidentes, para estar frío con los presidentes. Por eso ustedes ven que en los discursos de las actividades, yo le invito a que la gente anote, cada vez que hay un discurso de un ministro en una actividad, anote la cantidad de veces que le dan las gracias al presidente. Para que usted se den cuenta en qué nivel estamos como país. Es una costumbre de tiempo del país presidencialista. En este caso, en vez de quedar bien, queda mal. Por eso. Porque tratando de quedar bien con los presidentes, a veces ocultan información para ver si se puede manejar y que eso pase desapercibido y entonces resulta que hay ocasiones en que te exploten las manos. Y ese es otro tema. Lo que sí veo bien de parte del gobierno es que está asumiendo la situación, naturalmente que es su deber, pero asumiendo la parte del costo. Vi que anunciaron que a los productores de cerdo de cerdo se le va a pagar. Veo que se estaba hablando ahí de que las cerdas madres, las cerdas madres más o menos la estarían valorando en unos 18 mil pesos. Es decir, que para los productores, me imagino que será para los que están organizados y registrados. Todo. Y lo de patio, tengo entendido. Sí, sí, todo. Se va a incluir todos. Cuando se le muera una cerda madre, entonces estaría recibiendo por cada una de ellas alrededor de 18 mil pesos. vi que lo que tiene que ver con los cerditos, en unos mil doscientos pesos, ya los que están al deteste, así que se dice, que ya los que se van a despegar de la madre, exactamente, lo están valorando en unos mil quinientos pesos. Y entonces, esto sirve de ayuda, esto sirve de ayuda, tanto para el sistema como para los propios productores. Naturalmente, cuando se dan este tipo de situaciones, que es una peste, es una enfermedad que no tiene forma prácticamente de paralizarse. Una vez que inicia, es difícil pararlo. Y entonces, hay que entender la realidad. Yo creo, y ojalá me equivoque, que va a haber que eliminar la totalidad de los cerdos de la República Dominicana, porque se hablaba de 11 provincias. Pero si estamos hablando de 11 provincias, hace apenas dos días es posible que ya esté en más de 20. Esto es una especulación, ¿verdad? Y entonces, uno presume que va a seguir esto expandiéndose a todo el país. Y lo ideal sería, lo ideal sería, desde mi punto de vista, es eliminar la totalidad de los cerdos de la República Dominicana para entonces comenzar de nuevo. Porque esto posiblemente haya afectado a gran parte de la provincia al día de hoy. Bien, Julio. Bien, miren, en el 78 nosotros tuvimos la experiencia de la peste porcina africana. Casualmente entró aquí que estaban unos contratistas españoles haciendo una hidroeléctrica, una presa. Y en España la enfermedad es endémica. Y en los embutidos que trajeron aquí al país, en esos embutidos, vino el virus. Entonces, al tirarlo en los patios, en algunos lugares, algún cerdo de eso comió, ¿verdad? Y transmitió el virus. Eso le costó al país en ese momento erradicar totalmente la población porcina. Cerca de 20 millones de dólares de la época. Actualmente la industria porcina, la crianza porcina, genera entre 250 mil empleos directos e indirectos. erradicarla en todo el país le costaría algo más de mil millones de dólares. Además de todos los empleos que serían afectados. Es una... ¿De dólares, dices tú? De dólares, sí. Es un gran desafío. Es una situación difícil. Hay que verla desde el punto de vista de estrategia también alimentaria porque una de las principales fuentes de proteínas de la población dominicana es consumir la carne del cerdo por su alto nivel de proteína. Ahora bien, toda la acción que se ha desplegado para esto, que es un plan en estas 11 provincias, tiene que tener también la vigilancia en las demás provincias. ¿Por qué? A medida pasó la primera peste en el 78, empezaron algunas personas que estaban bien encumbradas en las lomas, en las cordilleras, ah, que vieron un cerdo y marrón y empezaron a criar cerdos y marrones o jabalíes como le llamaban en diferentes puntos del país. Y hoy en día son muchos terratenientes y personas que tienen cierto nivel económico que se pasan sus fines de semana comiéndose un puerquito y marrón, un jabalí, un picú. ¿Qué sucede? Estos son los animales portadores del virus de la peste porcina africana. También lo es la garrapata blanca, es un vector, la garrapata blanca, es un vector como otros insectos, por eso la necesidad de eliminar todo tipo de insectos en una fumigación que tiene que ser periódica antes de cada 15 días, porque el ciclo de producción de la garrapata blanca es quincenal y si se dura más de 15 días, tú estás favoreciendo que vengan explosiones reproductivas. Eso es un problema parecido como el de los piojos, ¿verdad? Los piojos se reproducen cada 7 días. Sí. Bueno, ese me parece mal del COVID. Y hay que entrarle a... Entonces, tú tienes que estar matando... Tiene que tener programas, tiene que tener programas que no sean de 7 días sino menos. Menos. En este caso, tienen que hacer programas menos de 15 días. Entonces, tiene que haber un mecanismo, un protocolo higiénico en las granjas, en las provincias que no son afectadas, extremo, y también de transporte de esas carnes y de esos embutidos. Y como somos país de servicios, somos un país de turismo, todas las entradas al país de puertos y aeropuertos tienen que estar totalmente vigiladas para que no entre aquí embutidos de otras o de otros países donde la enfermedad es endémica. Es decir, es un protocolo fuerte y eso crea también muchos gastos pero debe tener una seriedad 100% estricta para que pueda tener control. Imagínense, Dios no lo quiera que esto pase a las 32 provincias. Sería entonces erradicar completamente toda la población porcina y los técnicos y los encargados de estos operativos tendrían que trasladarse a todas las áreas más recóndidas del país, la cordillera, por donde quiera estén o haya alguna finca o algún vestigio de algún de alguno de este tipo de cerdo para poder ser eficiente en este programa de erradicación. Pero es esencial lo que se está haciendo, es fundamental y no puede haber ahí permeabilidad, tiene que ser drástico en esa 11 provincia. El compañero Francia hacía mención de que alguien cercano, un amigo, le había comentado hace unas semanas que estaban moviéndose hacia Montecristi y esa zona con cierta preocupación y entonces fíjate tú que el foco estaba parece centralizado ahí en el noroeste pero ya estamos hablando de 11 provincias del país, es decir, que este virus se ha ido aumentando en diferentes provincias. Donde el primero se detectó fue Montecristi y aquí en Sánchez Ramírez. Entonces fíjate tú que si primero iniciaron en dos provincias y ya van por 11 en menos prácticamente de un mes, es posible que ya están en los meses. La primera muestra se enviaron de esos lugares, ahora se está enviando muestra de todos los puntos del país. Mira, yo los reconfirmé y para mi información informarle a ustedes, según esta persona, este amigo que trabaja para ganadería y agricultura y yo soy testigo que me extrañaba las veces como somos vecinos y digo, usted tiene una guagua nueva, lo estoy relajando. Dice, no muchachos que estamos haciendo unos trabajos que nos han mandado a la línea noroeste, nos estamos yendo a las 4 de la mañana y así. Ya Cotuí para ellos no hay cerdo en Cotuí porque dice que lo hicieron lo que tenían que hacer y no hay. Ahora se hace un barrido en todas las partes más difíciles de acceso. De acceso. para poder. hay que decirle algo. No hemos visto enfrentar una pandemia como el COVID. Ahora entra en acción una pandemia en la peste porcina y que el país debe de tener los niveles de madurez para enfrentarla. Es lo primero. La población dedicada a la producción debe tener honestidad. Así es. Honestidad porque mientras las autoridades están haciendo la labor y el esfuerzo porque en países como el nuestro donde los controles citosanitarios se relajan o los controles en fronteras se relajan no por el gobierno en sí mismo sino por los operadores que también son permeables. Somos los dominicanos no tenemos una conducta radical como un ejemplo usted decir en Japón este tipo de cosas es más difícil que entre por sus controles y la disciplina del ciudadano. Porque yo tengo que utilizar ustedes han dado los datos estadísticos han descrito cómo se mueve y se infecta la enfermedad desde que se presentó la primera vez en el 78 y allá andaban los datos de lo que significa el costo para el Estado poner en orden un sector tan importante que en términos económicos representa millones y millones de dólares para el país y la medida que nosotros nos convertimos en verdaderos productores de cualquier rublo en esa misma medida aseguramos condiciones en dólares para cubrir nuestros gastos como país que precisamente muchos de esos dólares se los lleva el sector eléctrico que será otro tema que tú tienes unos datos de lo que está pasando en las edes y se trastorna no solamente la salud del pueblo porque se limita la alimentación y se trastorna la economía mire el costo que sin tenerlo previsto en presupuesto el gobierno va a tener que afrontarlo por ir en auxilio del sector mi comentario es para que seamos sinceros no escondamos los animales para no tener vectores activos o enfermos que reproduzcan hacia otras provincias esa es mi preocupación la falta de honestidad porque ya la misma persona que están haciendo ese trabajo tiene más de un mes y realmente estamos hablando de esta pandemia no más de una semana verdad pero el estado te voy a decir algo no está mal que trataran de controlar sin hacer alarma lo que pasa que ya no era posible esconderlo por los temas que se especula que el INVE lo sabía y yo te voy a decir una cosa si lo sabía porque el tiempo que yo hablé con mi amigo que ellos estaban haciendo ese trabajo hace como un mes atrás pero no tenía la información porque nunca me dijo que era bregando contra la peste porcina simplemente un trabajo y la crítica y eso pero estaban haciendo el trabajo eso le puede costar el cargo a él no porque fíjate una cosa fue un asunto estratégico en principio porque no podemos alarmar la población ahora también pero es un hecho cierto no pero supongo que ellos lo tuvieran como un hecho de ellos lo que estaban investigando haciendo los sondeos haciendo los análisis yo le voy a explicar resulta que nosotros somos signatarios con Estados Unidos y otros países de la entidad que se encarga del control de la peste porcina africana y Estados Unidos tiene un programa para República Dominicana donde hay un laboratorio en la disposición cuando se empezaron a ver los primeros las primeras muertes se empezó a sospechar y se enviaron las muestras a laboratorio en redes sociales de una forma extraña aparecieron estos animales muertos inmediatamente se enviaron la muestra al laboratorio en lo que la muestra venía que se coge su tiempecito los resultados se empezaron a tomar medidas inmediatas porque por la sintomatología y la forma empieza la sospecha cuando llegaron ya entonces los resultados fue que se ahora te voy a decir una cosa hace más de un año que no se compra vacuna de las demás que son las que hacen el ciclo cotidiano agricultura porque tengo la información también entonces de hecho no trato de salvaguardar moral ni imagen pero por como yo dije la información y uno lo que ha dicho Yardyán que se especula que habían ocultado información era que venían haciéndolo de forma sigilosa digo yo pero ya llegó el momento que no se puede tapar el sol con un dedo y el brote aparece pero ya estaba fuera de control parece que se le fue de la mano que ya se ha extendido a 11 provincias y entonces esa falta de información esa falta de comunicación a la sociedad que tiene derecho a tener la información directa de parte del estado es lo que posiblemente pudiera provocarle a Lindbergh Cruz ministro de agricultura voy a decir una situación engorrosa ahí viene el 16 y pudiera esto provocarle a Lindbergh agricultura con el departamento de sanidad y inocuidad tanto vegetal como animal como país nosotros tenemos que proteger nuestras fronteras marítimas aéreas ahí es que yo me refiero cuando hablo de que debemos ser honestos y que los dominicanos tendemos a relajar las medidas que no pasa eso en Japón que sucede Franci por la disciplina en las gestiones pasadas se descuidó mucho mucho se descuidó programas de inocuidad y de sanidad por ejemplo tú tienes el café el café que fue que fue erradicado por la broca no erradicado sino diezmado diezmado por la broca la broca eso fue eso fue falta de atención del sector estado hacia ese renglón tan importante en el país bueno la montaña lo que hemos tenido es un desmonte y así y así hubieron también otros programas en vez de tener café y las sombras necesarias para producir café que ha sido un café muy bueno el caso de disciplina de continuidad de estado eso es lo que yo hablo de la disciplina vamos a escuchar buenos días buenos días julio buenos días frances buenos días joven aún todos reinaldo hernández este lado reinaldo escúseme que me salga del tema de lo que están tocando pero quiero referirme a algo que usted me ha escuchado los últimos días hablar y es sobre las trabas abusivas y olímpicas que comete la cooperativa de maestro quise intervenir cuando estaba así todo bien pero producción no me permitió óigame esto jóvenes yo llevo tres eventos en la cooperativa entre acciones y las trabas que están poniendo a los cónyuges a los docentes que fallecen eso es algo abusivo y espero que esté presente pendiente en el programa y me escuche esto como cuál reinaldo te podría explicar más o menos alguna de las trabas cuando fallece un maestro un docente o el cónyugo del maestro hay unos ahorros que por normativa hay que dárselo a los maestros que resulta que anteriormente tres años cuatro años atrás la cooperativa exigiría una certificación de función copia de cédula como es normal y una certificación de la ADP en el municipio donde muere el maestro hoy en día te exigen 17 requisitos para darle para una forma de que las personas se cansen del evento del proceso y abandonen los ahorros por ejemplo no es posible que la cooperativa revise por ejemplo exacto de nacimiento y busque cualquier ticia hasta de un número hasta de una S para poner traba durando este proceso un año y seis meses para retirar los ahorros entonces ¿qué sucede? el ADP cito Gaby que nunca ha dicho nada sobre esto al parecer una complejidad por omisión no dice nada mientras que un maestro o el familiar de un maestro dura un año y seis meses para que se le entreguen sus ahorros y lo que pertenece por la cooperativa Reinaldo si me permite mire que es lo que pasa para explicarle a la gente yo entiendo su inquietud pero que resulta a la hora que una persona fallece no solamente la cooperativa cualquier banco le busca la quinta pata al gato como se dice ¿sabe por qué? porque cuando usted investiga a profundidad la esencia de eso es precisamente proteger los derechos de cada uno de los posibles herederos porque es que resulta cuando una persona fallece esos bienes relictos ¿verdad? pertenecen a un grupo de herederos no a uno entonces en la república dominicana por una cuestión cultural del tigeraje dominicano agarran y se inventan un nacimiento que uno sabe como lo hacen se lo inventan un nacimiento hacen unos documentos que muchísima gente se presta para hacerlo y excluyen a los demás hijos por ejemplo a los demás herederos en el caso de los hermanos a los demás herederos y va uno y cobra y entonces ¿qué es lo que hacen las entidades? que buscan proteger precisamente a todo el que está ahí por eso usted ve que esos actos le buscan cada uno de los detalles hacen todos los tipos de comparaciones porque los departamentos jurídicos de las cooperativas de los bancos precisamente lo que buscan es ver si ese procedimiento está correcto le digo porque yo estoy llevando un caso a sí mismo y tenemos más de un año ¿sabe por qué? porque el padre del fallecido que ya también falleció no tiene acta de defunción y te dice el banco bueno que si tú no me demuestras como él no tenía hijo el padre del fallecido es heredero ¿verdad? es heredero conjuntamente con los hermanos entonces si yo no logro demostrarle al banco que el padre murió no me pueden entregar el dinero hay una hay que demostrar que el padre murió pero no obstante a esa situación que tú planteas no obstante a eso el sistema de seguridad está diseñado de seguridad social en la República Dominicana es para no pagar tú busca la ley y esas trabas que se han encontrado han sido recogidas de la ley 87 y del sistema de seguridad social la cooperativa se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y eso es correcto hay que discriminar en lo más posible toda la documentación o irla detallando para poder asegurar que el descendiente correcto para recibir los bienes relictos o la pensión por supervivencia en este caso serían los cónyuges al que Reinaldo debe referirse porque en términos de una pensión sabemos cómo está diseñado el sistema para fines de pensión y retirar los fondos también que pudiera tener porque esos fondos se distribuyen por una época a futuro es como si estuvieran subdivididos o el que los retira definitivamente con los cargos ya retenidos pero supon tú que uno de esas personas que va a ser beneficiado con con la madre ajá tiene un error en el acta de nacimiento que no concuerda con la cédula ¿qué va a pasar? te van a frenar el proceso porque hay una inconsistencia y entonces bueno ya eso es documental exactamente entonces ¿qué te va a pedir la institución? organiza primero esto y luego ven a retirarlo independientemente de todas las trabas yo creo que eso es un tema que las hay pero nosotros los dominicanos también tenemos que entender y esto no necesariamente es el caso de Reinaldo que a veces los procedimientos vienen precisamente para protegerte a ti mismo pero que el dominicano no es una traba que me están haciendo el dominicano ni siquiera le gusta hacer fija fija cuando tú vas a una institución pública y ves una fila larga tú te vas normalmente la gente cuando ve la fila se va porque el dominicano siempre anda rápido actualmente del sistema de seguridad social reposan en poder de las entidades financieras alrededor de 7 mil millones de pesos no reclamado o no sustentado o que las personas no se han podido regularizar ahora bien una resolución tengo entendido y me gustaría que alguien me 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 ayude y si tiene la información hay una resolución que inmediatamente se muere una persona y el sistema lo tiene como tal porque se el padrón de la junta se actualiza en esas instituciones es la entidad que debe de notificarle a los familiares y a los dependientes que él había colocado al inicio de su aporte eso quizás puede ayudar lo que hoy se mantiene casi oculto y gente que sin no lo saben no lo saben y otros que se han ido por el cansancio correctamente mira para concluir el tema de la fiebre porcina creo que nosotros como dominicanos vuelvo y repito yo me he deslindado por la vía de llamar la atención de que esto es un compromiso de todos ya tenemos el problema y en la medida que nosotros somos un estado social democrático y de derecho nuestras fronteras tienen una relación normal aunque ha tenido su control humano por el tema del COVID no así el comercio que ha sido necesario aperturar porque nosotros también requerimos de importación y de comida esos controles que se dan en aduana marítima en aduana aérea en aduana de frontera es posible que no hayamos tenido eficacia y haya entrado por algún producto o animal vivo porque hasta la fecha no teníamos ningún tipo de alerta como que como que entran los estiantes y los dominicanos con los puercos en el cuello como una cadena como si fuera tú has visto las almohaditas que uno se pone para viajar los puequitos parecen eso francis como embutido también puede entrar que hay que tener cuenta con eso también las autoridades lo saben decirle que no es una pandemia francis es una epidemia focalizada y que las granjas que están bien estructuradas que tienen un protocolo de inocuidad y de salud y de alimentación de limpieza y de todo lo que eso conlleva no se han presentado todavía hasta el momento ningún tipo de brote esto llama la atención entonces a la crianza de patio a la crianza que se da en fincas por lo tanto demanda mayor atención hasta hacia esos sectores y de ellos se requiere también sinceridad porque cualquiera puede esconder un marrano en una cueva en una finca en un acantilado y poner lo que ya lo mataron en una loma también pueden esconder lo siguiente que conjuntamente con el operador reciben unos pesos reciben unos pesos del mismo productor se dan muchos casos esconden los animales o lo venden para adelante y le cobran al estado y esto lo certifica y hay ahí un dolo en contra del estado y eso limita eso limita y pone también en peligro la misma eficiencia de la operatividad por lo que se llama tiene que ser estricto se llama a la sinceridad a todo el que lo tenga en su finca en su loma donde sea a que colabore con este proceso por el bien de todos bueno ahí está planteada nuestro análisis de hoy desde el costo que ha de tener esta situación para que el gobierno pueda controlar y salvar un rublo de la economía nacional tan importante tan importante así como el proceso que ha explicado Fulvio y yo me he deslindado vuelvo y repito por advertir de la honestidad que debemos de tener el estado y los productores pero hay una parte que yo dejo en el tapete y que tú me la puedas contestar o alguien creo que dentro de la operación de salvaguardar esto producto de esa de ese foco epidemiológico que se ha dado en el sector porcino tengo entendido que como ha dicho un productor y médico veterinario que llamábamos al inicio de semana las granjas que hoy son controladas están sana eso podría tomarse en cuenta sin la necesidad de crear mayor crisis la que están sana porque entrar a esas granjas hay que entrar prácticamente que uno parece un astronauta y hay un protocolo y hay un protocolo y esas granjas que quizás tengan una cantidad específica de cerdo su manejo mientras se lucha con lo que está infectado y lo que se trata de evitar de infectar y el estado está tomando ese costo que el productor no va a tener pérdida ninguna prácticamente esas granjas deben seguir funcionando en mi opinión y el estado debe darle todo el carácter hasta disponer del frío necesario para conservar o transportar es así no es que es así ah bueno espero que eso sea así vamos a dejarle la pregunta del día ¿cómo califica usted el manejo que autoridades han dado a peste porcina detectada en el país no es así no es así